cuando inviertas como yo invierte con next tv hola a todos muy buenos días bienvenidos a un nuevo análisis de renta variable seguimos poniendo el foco en el mercado francés como vimos en alguna ocasión anterior en este caso tenemos resultados de danoni que a primera hora de la mañana antes de la apertura del mercado daba a conocer los resultados del cierre de las operaciones del año 2020 sorprendentemente ha obtenido un beneficio ligeramente superior al beneficio obtenido durante el año 2019 es cierto que esa subida apenas es de un 1 1 3 por ciento situando el beneficio por acción desde los 2 euros con 95 a los 2 euros con 99 si bien es cierto que el beneficio por extraordinarios y por ajustes financieros dentro de su de su publicación de ingresos de beneficios y pérdidas pues bueno pues ha obtenido una reducción ha habido una reducción en los ingresos de aproximadamente un 13 casi 14 por ciento de facturar 3.846 millones de euros a 3.317 esta leve caída es lo que bueno pues es lo que más ha recalcado en este caso el presidente de la compañía y atribuyendo esa falta de facturación a la situación pandémica que hemos estado viviendo y bueno pues que seguimos viviendo a día de hoy importante también destacar destacar que ha habido una reducción del frug del frug del frug del fricas flow perdón desde los 2.510 millones de euros a los 2.052 millones supone una caída aproximada de un 18 por ciento lo que reduce los ratios de liquidez y algunos ratios financieros importantes de la compañía que por otro lado sí que ha sorprendido no sólo con un EBITDA que sólo ha retrocedido un 7 por ciento con respecto al año anterior sabiendo que lógicamente ha habido un descenso de los ingresos de casi un 14 por ciento sino que además ha mencionado que tiene previsto incrementar el dividendo para este año 2021 en un 8 por ciento en comparación a los dividendos del año 2020 eso supone que realmente el pago donde la fecha ex dividend es decir la fecha que los inversores deberán tener las acciones en cartera para tener derecho a cobrar ese dividendo es el día 9 de mayo un día antes de la fecha ex dividend y este dividendo concretamente asciende un euro con 94 céntimos estas noticias sobre todo de beneficios y de los dividendos de cara también a cumplir con una guía y una mejora de las expectativas en el año 2021 están haciendo que la compañía de lácteos y agua embotellada bueno pues hoy esté subiendo con muchísima fuerza y de hecho sea de las que más esté subiendo en europa en torno a un 3 y medio por ciento junto con otras compañías como acciona que hemos visto que en estos últimos dos días tras conocer sus resultados pues bueno está disparándose en bolsa ahora mismo esta estructura técnica de cuña ascendente no llega a ser un canal como tal porque los mínimos crecientes tienen más pendiente que los máximos crecientes esta ruptura por la parte superior que además coincide con la media de 200 sesiones que no se rompía o que no se cotizaba por encima desde el mes de febrero del año pasado es por primera vez en un año que danone vuelve a cotizar por encima de su media de largo plazo aunque es muy probable que encontremos un retroceso para consolidar soportes podría atacar niveles de precios que vimos durante el mes de septiembre del año pasado en torno a los 52 perdón 58 con 30 euros por acción eso lógicamente bueno pues hace que la compañía hoy esté aprovechando el tirón en bolsa para tener un buen cierre de semana con respecto al cierre del pasado viernes lo que tenemos es una apreciación de la cotizada de más de un 6% se mantiene los precios actuales pero no es muy probable que los niveles de ruptura de la media de 200 sesiones y de la parte superior de la cuña ascendente vengan precedidas en los próximos días de retrocesos de consolidación para seguir avanzando en su evolución alcista aquí tenemos el detalle de la compañía que no ha defraudado en cuanto a sus resultados salvo por la cifra de facturación que básicamente viene justificada por el impacto de la pandemia por mi parte nada más os deseo un buen fin de semana y hasta la próxima